Paolo Guerrero y Alondra García Miró En todo ese tiempo, Doña Peta ha tratado de mantenerse al margen sobre el romance que tiene el jugador con la modelo. Aclaro, está joven todavía, no se sabe. Ojalá si me dieran uno, aunque sea, qué bonito, qué lindo sería. Luego que Doña Peta señalara que Paolo Guerrero y Alondra García Miró regresaron, la prensa de espectáculos ha estado más vigilante que nunca sobre los pasos que ha dado el jugador del Inter de Puerto Alegre. Y la modelo peruana. Pero ya con el tiempo, pues, que estén bien, que ellos regularicen, ya depende de ellos, yo no puedo meterme en esas cosas. Con el tiempo, pues, no, qué bueno que estén bien, que ellos regularicen. Ya depende de ellos también, yo no me puedo meter en esas cosas. Ah, también porque ella tiene lindos ojos, expresó Doña Peta, al ser preguntada por los deseos sobre la relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró, quien viajó hasta Brasil para alentar a su novio. Ah, también porque ella tiene muy lindos ojos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Gracias!